¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? ¿Qué es lo más importante que la ciudad recobre? Y, digamos, plantean otra vez otra licencia de funcionamiento, en esos términos se les dará, pero solo en esos términos. Ahora mismo no tienen licencia. No tienen licencia de funcionamiento. Se les advierte que no tienen licencia para seguir desarrollando la actividad. ¿El procedimiento normal es, en algunos casos, el procedimiento sancionado se abre. En algunos casos, cuando se restablece el orden urbanístico, la teoría general dice que en algunos casos acaba sin sanción. Es decir, si hay buena voluntad y lo restrabecen, a veces se acaban sin sanción. Hay dos procedimientos, yo no recuerdo cuál, a veces se les sanciona sí o sí y a veces no se les sanciona, pero, digamos, que tiene que haber, bueno, como cualquier hijo de vecino, cuando, digamos, te cierras o haces una actuación, si es de las legalizables, se puede acabar sin sanción y si es de las no legalizables, pues entonces no. Digamos, el procedimiento no está tan claro, pero en cualquiera de los casos, si persisten, tendrán sanción y cierre. ¿Pero las agresas de la gestión son ilegalizables? No. No. Hay algunas que son, más que, digamos, algunas son de carácter sustancial y de carácter no sustancial. Algunas son de detalle, que las justifican y ya está, pero otras son usos muy concretos que no caben, que no caben en ese equipamiento. Y sobre todo, lo que no es subsanable es que dediquen el 70% a restauración. Eso no es subsanable. Y que la discoteca esté en los mismos términos que está funcionando ahora. Eso no es subsanable. ¿O sea, con un cambio de comunicación y un cambio de distancia de la idea de los estudios o sea? Tienen que adecuarse al proyecto y tienen que hacer obras. Tienen que cambiar cosas. Donde están, tienen que desaparecer y tener, por ejemplo, hay dos habitaciones que deberían ser unos almacenes. O sea, donde pone almacén ha acabado apareciendo una habitación con baño, es decir, una habitación de hotel. Pues evidentemente la habitación de hotel no podrá existir si quieren una regularización. Es que es un poco complejo porque hay muchas obras. Pero esta es, claro, esta experiencia, que ya se llevo a ver, como decías, que lo he retirado, desde entonces la cualidad no ha hecho nada. Bueno, desde que se vivimos cinco años. Eso es, eso es. Entonces, ahora, ¿cuál es una firmeza que a partir de ahora se va a cambiar? Bueno, hemos mostrado una firmeza y es la firmeza diciendo que denegamos la licencia de funcionamiento y la advertencia que se le hace en el mismo acuerdo, no es que lo diga yo, es que se hace en el mismo acuerdo, que si persiste en la actividad se clausurará todo el establecimiento. Con lo cual, yo creo que lo que tendría que hacer es reconvenir y fijarse a proyecto. ¿Esto ya se ha salido por un sancionador independiente? Son dos procedimientos, el sancionador y el de cierre. Son dos procedimientos. Claro, no tenemos gerencias ahora en agosto. ¿Para que el sancionador se abre el de cierre y el de cierre se puede hacer? No, 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 se puede abrir. Se hace sancionador y de cierre. Se puede hacer, sobre todo porque no es por reiteración, o sea, no se cierra por reiteración, sino porque es de contenido ilegalizable, es decir, que lo que tiene la actividad no se puede desarrollar allí. ¿Y en el normal, en los tiempos, en los tiempos, es que estamos en agosto? Es que estamos en agosto, entonces no me atrevo un poco a decir por qué veintitantos habrá que instruir el expediente y dependerá un poco de vacaciones y de historias. Pero digamos a la vuelta del verano. O sea, no estamos hablando de muchos meses, son de pocos meses. ¿Y en el final que se le explique el sancionador y de cierre, eso puede tratar de entrar? ¿Cuándo podríamos tratar de entrar en el fin de año? Bueno, si se produce el cierre, será antes de fin de año, seguro. Antes de fin de año, seguro, porque los expedientes de sancionador y cierre son bastante fáciles. Se ha constatado todo, los datos de hecho están constatados y entonces lo que hacemos es proceder al expediente. Claro, empezamos a tramitar en septiembre.